A partir del día 1 de agosto, posterior a la oración del apóstol de Jesucristo, la iglesia de Hermosa Provincia y la zona metropolitana han estado en consagraciones continuas, orando en favor del pueblo de Dios, quienes se trasladan a esta ciudad. Desde 58 naciones en donde la iglesia, la luz del mundo, tiene presencia, para conmemorar el sacrificio del Señor Jesucristo. Estas consagraciones son hasta el día 9 de agosto, día en que se lleva a cabo una ceremonia para dar la bienvenida a todas las delegaciones presentes. Reportó para LLDM News, Emerson Aylló.